El año del resurgimiento, siempre ya hemos dicho después del año de la tregua, el año de la esperanza, el año del resurgir, el resurgimiento, pues ya ha llegado el resurgir. Y además ha llegado con buena salud, porque más festeros incluso, más cartageneros que han querido sumarse a la Federación de Tropas y Legiones a través de las tropas de las legiones en el campamento para vivir la fiesta y para participar y hacerla aún más grande si cabe. Durante estos días de cartagenesis y romanos vamos a tener la visita de cuatro cruceros. Más de 8.000 cruceristas nos van a visitar durante las fiestas de cartagenesis y romanos. Y eso sin duda también es éxito de los festeros, porque siempre son los que dan la bienvenida a nuestros cruceristas y les animan a visitarnos en estos días de fiestas de cartagenesis y romanos. Seguimos, como he dicho, trabajando hombro con hombro desde, sobre todo festejos e infraestructuras, de ahí que me acompañen los concejales, Juan Pedro Torralba y Diego Ortega, para que todo esté a punto y que se refuercen todos los dispositivos, tanto los de mantenimiento previo como los recursos que se necesitan durante la fiesta, para que se desarrolle con absoluta normalidad. Lo hemos valorado con una inversión extra de 150.000 euros para que el campamento luzca en las mejores condiciones. Esa inversión era necesaria, como digo, porque se detectó en una visita en verano, junto con la Federación de Tropas y Legiones, que había daños en el campamento, en la zona en la que tenían que instalar las tropas y legiones sus campamentos, y queríamos tenerlo una vez más todo a punto para que no haya ningún fallo, ni, por supuesto, que haya elementar ningún incidente, ningún tropiezo y que se pueda vivir la fiesta en condiciones. O sea que este año hemos tenido, además de la subvención para las fiestas habitual, que ha crecido un 10%, son 203.000 euros lo que recibirá la Federación por parte del Ayuntamiento. El cheque, digamos, para la fiesta será de 203.000 euros, a lo que hay que sumar los 150.000 de la reposición de todo lo que estaba dañado y perjudicado para que el campamento esté en las mejores condiciones. Los cartagineses y nomás van a estrenar la nueva plaza mayor del proyecto estratégico que estamos desarrollando del Ayuntamiento con la autoridad portuaria. Ya tenemos un espacio abierto a los cartageneros para que se pueda disfrutar de nuestra cultura, de nuestro deporte, de actividad turística en el puerto, integrado con la ciudad. Vamos a disponer del aparcamiento del Eroski, donde va a reunir más de 1.700 aparcamientos, y eso ya va a descongestionar todos los alrededores del campamento como se hacía antes. La feria yo creo que se ha hecho un gran trabajo para poder incorporarla en la zona donde se hacía el botellón espontáneo que se montaba y donde los dispositivos se le pide, como todos los años, que se incremente. En este caso, Policía Nacional, que es el competente, pero también se le ha hecho y se le ha pedido un gran esfuerzo a Guardia Civil, que los límites los tenemos justo al terminar el campamento. Los tenemos ya a partir de San José Obrero, ya a Guardia Civil y se ha pedido que se disponga de un dispositivo también cercano, que es donde se puede montar algún botellón espontáneo y tal, y que haga de alguna forma disuasorio para que no pase. Volvemos, después de estos dos años que hemos tenido unas fiestas muy light, que eran acordes a lo que podíamos, reinventándonos año tras año, pues este año volvemos con todo. No hemos escatimado nada y vamos a poner toda la carne, como se dice coloquialmente, en el asador para intentar hacer las mejores fiestas en esta 33 edición. Todo está, lógicamente, ya muy planificado, muy consensuado. Faltan los pequeños flecos de última hora, que son los que nos gustan. Si no hubiesen esos flecos, no nos divertiríamos. Hasta última hora tenemos que estar con esos pequeños flecos. Pero, bueno, más aparte, deciros que este equipo directivo ha trabajado mucho para que estas fiestas, que eran difíciles porque no teníamos una certeza de qué se podía y qué no se podía hacer hasta hace unos meses, pues bueno, va a sacar, yo creo, las mejores fiestas a la calle. Tenemos un programa muy completo en el que hemos metido dos conciertos, un festival, que está compuesto de dos conciertos, y actividades para todos los públicos, solidarias. Hoy, precisamente, tenemos la donación de sangre muy importante y que os animo a todos que también podéis participar, ya que estáis allí y alguno viene a grabarnos y quiere, puede donar sangre, que, como dice el lema, cada gota cuenta y nunca sabemos si algún día la podemos necesitar nosotros o algún familiar. Bueno, nosotros recuperamos el puerto como el escenario principal. Si veníamos haciendo allí desde 2014 todos los actos, se han montado un macroescenario, que ya está, de hecho, si habéis pasado por la zona, ya está montado y habrá dos mil localidades, dos mil sillas, para que el público pueda, totalmente gratuito, ver ese espectáculo. En la Cuesta del Batel haremos nuestra batalla, que también se ha incrementado el graderío en 800 plazas y el resto de actos, pues, serán como siempre en el campamento. Recuperamos lo que hemos dicho, hemos llevado los escenarios y los conciertazos al Centro Comercial Rambla, a la parte que no está techada. Pues este año, si me lo permitís, me gustaría que lo hiciésemos con un mayor énfasis. Ha sido un año donde el turismo se ha incrementado considerablemente, que tenemos aquí muchísimos turistas y, oye, ¿y por qué no? Además de conocer la magnífica ciudad que tenemos, los monumentos, museos, etc., pues que conozcan las fiestas, que revivan, como decía antes, nuestra historia y que vibren con ella. Y, además, aquellos que son los más rezagados, que no están por aquí, pues que se hagan una escapada y que vengan a visitarnos y a comprar, por supuesto, en el Corte Inglés. ¡Gracias!